Uno de los proyectos ambiciosos de la comunidad del Quemado de Cajón en Pérez Celedón se construiría aquí en este terreno. La intención de la Asociación de Desarrollo es contar con una plaza cultural, un espacio con oficinas en la parte alta y chinamos en la primera planta para que los comerciantes locales puedan vender sus productos. Nosotros tenemos proyectos, la visión de nosotros es énfasis no tanto en el deporte sino también en otras culturas, la parte de las señoras, adultas, mayores, las muchachas, jóvenes. Tenemos un proyecto muy ambicioso que estamos ya comenzando a trabajarlo, ya nos están ayudando ahí con los planos. Tenemos un terreno aquí al lado donde nosotros tenemos la perspectiva de poder hacer como un centro cultural donde tengamos locales de alquiler a precios muy cómodos para que así los vecinos, alguno que tiene la idea de ponerse algún negocio, tenga la oportunidad de trabajarlo aquí mismo en la comunidad, tal vez dándole el costo del mantenimiento del edificio, nada más, o sea, una forma de poder ayudar a la gente de la comunidad. Actualmente el proyecto se encuentra en la primera etapa de confección de planos. Además en la comunidad esperan la ayuda de Dinadeco para poder contar con el presupuesto para esta importante obra de beneficio comunal. No, en realidad nosotros sabemos de que hay aporte, ya ahí sí cambiamos la página, en este caso sí necesitamos el aporte gubernamental, nos han dicho que hay instituciones las cuales nos podrían ayudar, en Estreza está Dinadeco, Lima, si de una vez vamos tocando el tema y que no nos cierran las puertas cuando vamos a llegar porque le estamos dando la primicia ahorita aquí con ustedes, pero sí estamos en una etapa de inicio, como te dije, los planos para empezar a esa parte, irlos valorando, ya tenemos una muchacha que está estudiando arquitectura, ya nos va, nos está donando ese gran aspecto importante de cualquier tipo de construcción, sabemos que los precios de planos y todo es muy caro y tenemos ese aporte también para la comunidad que cabe resaltarlo, entonces ahí vamos encaminados. Además de este salón ya se trabaja en la construcción de una acera para los estudiantes, pues en la actualidad no hay una zona segura para que los niños caminen hacia la escuela y como se tiene pensado acercar la plaza de deportes es vital contar con este proyecto. Uno de los proyectos que tenemos ambiciosos también es la acera que es sumamente importante porque aquí las calles están asfaltadas y es muy angosta, tenemos la bendición de tener una gran escuela acá en la comunidad y hay muchos niños que vienen por acá y no tienen aceras para dirigirse a la escuela, entonces dentro de los proyectos que tenemos es la acera que va desde la cocina comunal hasta la escuela, esos son los dos proyectos como más importantes ahorita a desarrollar y aparte del que te mencioné de lo que es la malla de la cancha. Recientemente la Asociación de Desarrollo inauguró la iluminación de la plaza de fútbol, un proyecto en el que toda la comunidad se unió para hacerlo realidad.